Todo va volando, ¿sabes? Sí. Pero el Brand da mucho por culo. Sí, sí, sí. No me sorprendería que decidamos quitarnos el Brand encima. Tercera. Tercero. Vamos a toda, hostia, va. Seguimos con el planteamiento de ADK. Por favor, gente, en el chat, vamos, eh. Vamos con todo, gente. Vamos, eh, va. Tercera, va, vamos. Van de Kalista, van de Ashe y el último… Karma fuera. Karma se queda fuera. A no ser que queramos, first pick de Varus. O Ivern o Senna quedan libre. Sí. O Ivern o Senna abiertas, como dice Reven, correcto. Karma, que no se va a jugar en esta serie. Ahí está el Brand. Brand baneado. Hemos cambiado el planteamiento. Brand baneado. Melzat ha dicho la primera, se la hemos ganado. Probamos la segunda, que creo que tenemos buen draft contra Brand. Rathor que está demasiado cómodo. No sé lo que dice Skain, eh. Rathor que es muy bueno con todo en general. Pero Brand está roto de cojones. Y encima es AP, que eso te cambia bastante el… Vamos a ver si quitan la Senna o no. Esto es Osenna o Varus. ¿Nos quedamos con Varus? ¿Nos quedamos el Ivern o Ivern? Yo haría Varus, eh. Ellos también pueden pillar Ivern. Ahí está, Varus. Vale. Reven, ¿por qué te ha gustado Varus? Primero, porque es Flex, para empezar. Deniegas a Noa, que sabemos que es el pick más confort para él. Para nosotros es Flex y, hostia, es un power pick. Varus está muy bien. No, no, que está de puta madre. Vete, Real. Y ahora aquí veremos la prioridad en junglas. Van a asegurar el chinzao para Rathor, se van a quedar con la V. Vamos a pillar el Ivern. Tal vez se queda en el Maokai Flex pick. Tienen bastantes opciones aquí. A ver con qué responden. Pues, Edreal parece que va a ser para Fnatic. Edreal, que había sido ganeado en la segunda partida. Pick también muy de confort para el equipo de Fnatic. Noa, que es bastante bueno con Edreal. No creo que sea. Flex pick, Maokai para Rathor. Que esto es Flex pick a priori, pero pinta para Rathor, sí. Sí, es Flex pick. Es verdad que Maokai support… Mmm… En competitivo no se ve tanto y menos con Edreal. Con Edreal no. Con Kalista, tal vez. Algo muy agresivo. Sí. Pero si es un Edreal sería raro. A ver, que piqueamos nosotros. Iber. Sí, yo creo que lo tenía raro, eh. Iber contra Maokai. Dobre árbol. Recordad que el Iber lo han baneado en casi todas las partidas. Yo creo que es en todas las series, eh. Y en play-offs creo que ha estado permabaneando. Me gusta la motilus. Me gusta de momento esta primera rotación. Me gusta mucho. V también. Me gusta mucho. Aparte, enseñamos poco. Aún podemos pillar top, podemos pillar medio… Podemos también incluso mandar Varus top y pillar una de carry que vaya muy bien contra ese Edreal o contra su setup… Aún podemos hacer cosas. El Edreal de Noa es muy bueno, sí. Y para eso lo que pasa es que Noa también es muy bueno con Varus. Aquí ahora mismo estamos viendo varias cosas. ¿La red puede ser jungla? Vanatic va full Hard Engage. Correcto. Tienes un Maokai, tienes una rel… ¿Sabemos qué vamos contra Hard Engage? ¿Con qué queremos contestar esto? A ver… ¿Protegiéndonos del Hard Engage? ¿O queremos iniciar nosotros antes, incluso? No tienes la posibilidad de Renata, tampoco la posibilidad de Kasante. Kasante acaba baneado. Así que Kasante, por primera vez en la serie, no va a estar. ¿Vamos a ver si banean a Zak? No, no, Jaxx. Aquí puede entrar Zak… El problema de Zak es que me da miedo el counterpick del lado. Tú puedes banear a Darius. Sí, pero… De hecho, el land de Jaxx… Me sorprende. Queremos picar algo específico en top, eh. Y algo tanque, me da la sensación. Sí, contra Jaxx algo que va muy mal sería Trunle, por ejemplo. Ya, es verdad que Jaxx hace counter a piks que no están tanto en el… A Kali baneada. A Kali baneada. Nos ha gustado. Oriana. O quizá Jaxx es que contra Varus también es muy dura. A Kali también está el güey. Cuidado con este bicho, eh. Güey. Güey a ciegas. Escúchame, setup de hard engage Reven, pero con mucho rango también, eh. Sí, es real güey. O sea, es verdad que es un poco no contradictorio, pero van a tener esas dos posibilidades, Sky, ¿no? Sí, sí. Ya piqueamos, de hecho, juraría que el Iber lo jugamos con Azir también. ¿Gragas? Hostia, me sorprendería mucho el pick de Gragas, porque hemos baneado Jaxx. Porque Gragas va bien contra Jaxx. Sí. Claro, va a ser Gragas medio. Puede que sea Azir, eh. Yo creo que Azir… Vamos a ver, Gragas, que aparece en la greta del invocador… Es que Varus a blind pick sería un poco loco, eh. Yo creo que Varus a blind pick es muy liado. No, es… Yo creo que es Gragas a ciegas. Está bastante bien, ¿no? No creo que te puedan castigar con mucho. No, no, hemos picado a Kaisa. Es Varus top. Que es Varus top. No, no, es Kaisa medio, Gragas top, Varus a The Carry. Claro, claro, claro. Yo creo que es Kaisa medio, Varus top. Sí, exacto. Perdón, 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 perdón. Creo que tiene sentido, ¿no? Gragas a ciegas, blind pick… Eh… Para top no creo que te puedan castigar mucho con un Gragas. De hecho, te digo una cosa. Aquí aún puede pasar cualquier cosa. No, no, es… Sí. Puede ser Kaisa bot también, puede ser. Varus es top. ¿Varus es top? Es que la Kaisa juega contra el Real. Ya. Kaisa, Nautilus, bot. Sí, sí. Tiene razón, Quentin. Yo dije que la suponga, seguro. Tiene razón, Quentin. Kaisa, Nautilus, que además es la mejor dupla que puedes tener en bot. Ajá. Es decir, para acompañar a Kaisa, creo que es el mejor pick, Nautilus. Kaisa contra Ezreal, Varus top, Gragas medio. Muy de acuerdo con Quentin, que lo ha adivinado. Gragas contra Weil. Frescowi, que jugó Gragas medio contra Akali. Perdimos. Perdimos. Es verdad que fue una partida estompeada total. Iberjungla. ¿Qué te parece, Andreas, de Reven? Nautilus, Kaisa. Creo que tenemos una muy buena setup contra ellos, tío. Porque ellos hacen hard engage, pero Iber… Creo que Iber es de lo mejor contra el hard engage, tío. Porque al que intentas iniciar, le pones un par de escudos, sacas Margarita… Y Gragas. Y nosotros podemos hacer bastante engage, eh. Entre Gragas, la R de Varus… Hostia. Bueno, lo que no sé… No, no, no. ¿Y que te ves a Nautilus o Kaisa? Claro. Nautilus, Kaisa… Lo que no sé es… ¿Qué tal es el matchup en top, Varus contra Jace? Pues me imagino que será un matchup bastante igualado. La verdad. No lo sé. Yo creo que Jace al principio debe perder contra Varus. Deben ir. La verdad. Vamos, señores, en el chat. Va, 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 va. Jace… ¡Vamos! Jace contra Axihan sufría muchísimo. Hay que decir que Axihan es mucho más fuerte en el level 1. Con la pasiva, yo creo que a nivel 1 se fue a cualquiera. A casi cualquiera. Entonces… Diría… Que both tenemos prioridad. Medio… Es que son matchups que no me conozco, tío. No han gragas contra Wey. ¿Quién gana? A ver si puede ganar. Hostia, se valía… 5-5 en la top, Lincuidado. 5-5 en la top, Lincuidado. 5-5 en la top, Lincuidado. Llega el enclazo. Va a haber pelea. ¿Qué está pasando? Le pones a eliminar a Fonetik. Mucho daño. ¿Esto lo ganamos? Pancenzo. Juno, un golpe. ¡Rehacer tu cara! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chaval! ¡Calma, calma, 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 calma! ¡Vamos! ¡Calma, calma, 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 calma! ¡Que se la hemos leído! ¡Calma, calma, calma, que se la hemos leído! ¡Al varito de mi vida! ¡Con doble gancho! ¡Qué bien, Preskowy! ¡Qué bien, Preskowy! ¡La Tifa y de Preskowy ha sido tremenda, vamos! ¡Dios, qué bien que hemos jugado, tío! ¡Nautilus! ¡Qué cojones ese flash, eh! ¡Madre mía, ese flash! Nuestro level 1 es 20 veces mejor que el suyo. ¡No ha no flasheado esto! ¡La turuta del Yoya! ¡La turutita! ¡Va! ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos, vamos, vamos, tíos, va! ¡Mirwin feliz! ¡Yo estoy feliz! ¡Mirwin feliz, ya estoy feliz! ¡Va, seguimos, eh! ¡Quien que nos seguimos! Sí, sí, tranquilos ahora, eh. ¡Calma, por favor! ¡Faltan summoners! Me gusta que no lo haya gastado... No, no, eso es muy bueno. Me gusta que no lo haya gastado en la arriba. Cuidado con Kaisa, que no lo tiene, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con los summoners ahora, eh. Sí, cuidado con los summoners, da miedo, eh. Esta ventaja... Sky, como se ha ido o como ha venido, se puede ir rápido, eh. De hecho, de momento, la ventaja como tal la tenemos un top, porque hemos pillado la... Bueno, de hecho, también la de carry. Doble espada larga, eh. Doble espada larga. Sí, hombre, también te digo una cosa. Para mí, esta ventaja es espectacular, sobre todo porque no ha gastado flash. Sí, sí, sí. No ha gastado flash. Te ayuda muchísimo a poder ganar el uno contra uno en top. Y Maokai no tiene flash muy bien esto, eh. Es un campeón que se beneficia muchísimo del flash por el avance retorcido. Hay que decir una cosa, Sky, que es verdad que Supa ha sido bastante bueno con Kaisa, ¿verdad? Yo lo recuerdo en Superliga. Sí, sí, sí. Es verdad que le recordamos mucho con Kalista, pero Kaisa en su día fue un campeón espameadísimo por parte de Supa, que evidentemente ahora, Kaisa de carry, no se puede ver todos los partidos. No, porque tenemos en el meta cosas como Varus, cosas como Kalista, Senna, te castigan muchísimo en línea y no se puede jugar. Pero es verdad, Kain que está contra el Real, que es un matcha típico de Kaisa contra el Real. Me sorprende el passing que está haciendo Razor, que ha hecho Pikuchillus. 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 Entró Golems y ahora Red. No sé si es que quiere gankear top. Quiere gankear top. Quiere invadir a Iber. Pero Varus tiene el flash, es de los pocos que no lo ha gastado. De hecho, ha empezado en lobos, ¿no? O sea, quiere jugar alrededor de la zona de top. No sé si es gankear a Mirwin o invadir a… Sí, no sé siquiera. Pero cuando lo está leyendo, nunca se pueden matar, ¿no? Se van a encontrar, el Yo-Yo está a cuatro. No, es pelea de metapos. Y viene Álvaro, y Razor no tiene flash. Razor no tiene flash. No tiene flash, la pelota es buena. Flash de Manoy. Flash de Manoy, lo decía Kain que… El Yo-Yo sigue, el Yo-Yo continúa. Tiene mucho daño, cuidado. Iber tiene muchísimo daño. Me gusta Reven primero, porque Razor se va tocado. Tenemos info de Razor. El Yo-Yo… ¿Tenemos que vea a la Oskar? Reven, el Yo-Yo va con Iber. Iber necesita tiempo. Necesita a Margarita. Podemos de Iber arriba. A ver qué está haciendo el Yo-Yo. Parece que Kikre suena. Sí, que mete la voz, muerto. Cuidado con esto. La gruta que puede ser muy buena. Oscar lo sabe. Oscar lo sabe, Oscar lo sabe. A ver si alguien le cubre el top. Parece que no. Viene el Yo-Yo con todo. Cuidado con Oscar. Lo mata el Yo-Yo solo. Va a flasear, va a flasear a Óscar ahora. Le forda flash, seguro. Va a flasear a Óscar, va a flasear, va a flasear, va a flasear. ¡Marianita! Os digo una cosa. ¿Sabéis por qué Óscar no ha flaseado? Porque si flasease, se muere igual y dice… Está muerto. Prefiero morir teniendo flash y vuelvo con TP. Sí, sí, sí. Os lo digo en serio. Iber parece una tontería, pero cuando se mete en el arbusto con el red, te pone hasta arriba. ¿Por qué pegan tanto? Porque es la pasiva que tiene. Cuando está en el arbusto, tiene pasiva de que te mete más. Qué importante es para el Yo-Yo. Y tiene que… Recordemos que tiene un campeón de escalado. Iber necesita el level 6, necesita los ítems de support, necesita las Teamfighter Sky para estar bien. Además, Iber se beneficia un montón de lo que ha pasado nivel 1. Que los laners no tengan destellos y cosas así, que no puedan presionar tanto, cuidado, porque es buenísimo para Iber. Sí. Claro, Iber en un early game loco le pueden reventar. Sí, sí, sí. Y aquí, ojo a la voz, ¿le espiamos por la espada? No, no ven. Hay un pinpollo. Hay un pinpollo. Sí, pero no tiene destello Maokai, pero no llega. Vale, vale. No me gusta. Pero tenemos big wave, ¿eh? ¿Queremos divear? Sí, Supa, por cierto, recuperando el flash Supa. Recuperando el flash Supa, importante Supa, que evidentemente ha empezado con ventaja. Y va a recuperar el flash, que había perdido el level 1. Cuidado con Álvaro. Va a pivotar en medio. Frescowey también aguantando la línea. No flash buen. Ay, perdón, wey. Wey, exacto. Frescowey, que tiene que aguantar este uno contra uno. Podemos ir a por los gameings. Parece que eso los va a llevar sin demasiados problemas Razor. Cuidado con Frescowey, que quiere pillar el level 6. Cuidado con esto, que van a por Humanoid. Ay, qué lástima. Humanoid se va. Cuidado, cuidado, que aún así llega el gancho. Cuidado, que aún así llega el gancho. Vale. ¡Aaah! ¡Belsolado Cantabra, saludos! ¿Cómo estáis? ¡Gragas, que mata! ¡Gragas, que apunte! ¡Gragas, que mata! Somos ya, poquito a poco, llegando a necro a ese nivel 6. Y poquito a poco, esos flashers que vuelven. No, no, muy bien, muy bien. Y Mirwin muy cómodo en la línea de top. Le saca a farmeíto. Mierda. La frecidad. Bueno, tenemos TP. Volvemos rápido. Está bien. Sí. Bueno, que en top todo está muy bien, ¿sabes? Sí. Ahora mismo está muy cómodo. Mirwin ha estado en 3 de 5 kills. Creo que queda algún Kevin. No sé si uno me ha parecido ver. Uno sí. Vamos a ver si no podemos llevar. Deberíamos. Importante para mí, Skain, como decía antes Kencroc, que en esos ámbores que hemos perdido no haya pasado nada. Cuidado con esto. Han visto al Yoya. Han visto al Yoya. Vale. Aunque Mirwin es level 6. Cuidado con el one shot. 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 El Yoya tiene el escudo. El Yo-Yo, que yo creo que no va a flashear. El Yo-Yo, que yo creo que no va a flashear. Cuidado. 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 No, 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 no. No puede ser. Esto es una puticia de barbaridad. ¡Lo que acaba de hacer! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos! ¡Yo-ya! 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 Tenía satdown, eh. ¡Yo-ya! Ha flasheado también Razor, por cierto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Metidos en la partida, Reven, por favor! Esto ha sido una locura. Vamos a ver la repetición. Yo… Aquí yo creo que está 100 % muerto. Aquí lo que pasa es que se la han dejado, ¿no? Aquí le estaban cerrando por si el Joya flasheaba… ¡Cuidado, directo! ¡Me gusta lo que veo! ¡Razor no tiene flash! ¡Razor no tiene flash! ¡Qué lástima! Era mejor para él, pero vale. ¡Puisa lo quería dejar a Mirwin, pero Joya lo remata! Razor, que además ha muerto por no gastar el flash antes. ¿Precisamente? Sí. De hecho, antes que gastaba Razor el flash… Creo que ha flasheado a los golems, ¿no? O no sé… Razor ha flasheado para ir a por el Joya. Y esa kill era importante para Jay. Yo entiendo que Razor la dejase. Sí, era un shutdown. Sí, sí, sí. Vamos a ver si aquí puede llegar a pillar algo. ¡Apillar! ¡Bien, bien, bien! Escúchame, son 7 tinta de oro. No, no, no. Que sí, que sí, que no, no. Tres tanquetas es una kill. Es verdad que por los movimientos de Álvaro estamos sacrificando un poco a Supa. Ya. Están dando ventaja. Bueno, ventaja Noa no, porque por lo que vas a nivel 1 sigue por detrás. Pero es que Álvaro está haciendo mucho trabajo en el resto del mago. Mucho trabajo en el resto del mago. Jayce está muy jodido. Aquí esto es placa para Mirwin y como le dé la R, ojito que lo mata. Bueno, no tiene R ahora mismo, Baruch. Fuera coña, es que las kills para un Ivern también están muy bien. Hace que tu equipo sea muy tanky. Luego, Ivern con Margarita tiene daño. Así que no es una tragedia que… Cuidado, porque ha subido al Sein. Necesitamos a Margarita. Sí, necesitamos a Margarita. Cuidado, Vanina por el Yoya. Tienes que correr. Tienes que correr, Tienes que irte. El Yoya tiene que correr. Se mueve. Se puede morir. Tiene la ulti y lo van a reventar. Lo van a reventar al Yoya. Viene Frescowey. No lo vamos a poder salvar. El panzazo, que es muy bueno. El panzazo, que es muy bueno. Una más. Supa, cae la ulti menos, a lo cobrado. ¡Uey, tenéis mucho daño! ¡Pero hay que subpares! Vamos, 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 vamos. Coro del coronel, coronel Cantabro. Frescowey con la doble. Frescowey con la doble. Frescowey 3-0. Y un Manu pulsando medio. Cuidado, panzazo de Sabescaín. Vamos, muy bien. Le damos el 6, por favor. Sí, sí, sí. Lo tiene ya, lo tiene ya. Vale, pues ya está. Lo tiene ya. Esto, obviamente, Iber se tendría que estar moviendo aquí con Autillus. Javier no puede arriesgar tanto con Iber. Menos con la Margarita, porque cuando ya tienes Margarita… Puede meter Nocap y hacer cosas, claro. Y te fechequea la Margarita. Iber no va adelante. Qué bien aquí, Supa. Y estas peleas son muy buenas para Kaisa. Cuando hay un 3 contra 3, 4 contra 4, gente con poca vida, ACC, es muy bueno para Kaisa. Quizá queríamos la doble, evidentemente, en Kaisa, pero ahí no podemos dejar las kills. Y menos cuando encima tienes a Gargas en el equipo, que evidentemente va a hacer mucho trabajo. Margarita, que ya aparece en el carril central Álvaro, que no para de moverse con el equipo. 8-1 en el marcador. 2.000 de oro por delante. Cuidado, porque no es tanta diferencia en este tercer partido entre más Lions que hoy y Fanatic. Ya tenemos a Margarita y, sobre todo, Reven, casi el flash del Yoya, que está 3-1-5 en la partida. Ya están todas las kills del encuentro. Sí, el Yoya que va muy bien. Hemos visto a Razork. Frescowic se da dos kills aquí, Mirwin que vea a Razork. Lo que pega Mirwin, eh. Sí. Bueno, el Varus… Tiene ítem ya, eh. Varus es Varus. Tiene la Yomu, eh. Y aquí creo que Fanatic va… Si Mirwin juega agresivo, saben que está Ivern. O sea, tendría que ser lógico. Sí, pero espérate, que tiene la R y todo, eh. Sí, espérate, que tiene la R. Bueno, Mirwin está ahora mismo solo. O sea, jugando solo. Aquí la cosa es, Mirwin está asfixiando. No, van a adiviarle, van a adiviarle. Alvaro no sé. Pero lo han visto, ¿no? A ver… No lo han visto, la Nautilus. No, se tiene que ir, o sea… La Nautilus no, pero al Yoya sí. Vale, vamos a ver si pueden sacar ellos algo. Sopa está jugando solo la partida. Pero eso es bueno para el matchup de Kai'Sa. A ver, ¿tenemos algo en Mir? Sí, hay un poco todo. Cuidado. No tiene flash. Sí, 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 sí. ¡Ojo! Sí que tiene… ¡Ay! ¿Qué ha sido esto? Ha hecho misclick. Ha hecho misclick… Ha sobrevivido. Flash de Razor, que hay red de Razor. A ver, ha sido flash ulti por flash ulti, Reven. Tampoco ha tenido el misterio. Claro. Y esto es importante, porque son dos placas para Mirwin en el carril superior. Creo que va a sacar… Ahí está. La tercera placa para Mirwin. Que está castigando muchísimo. Qué lástima. Que esa… En verdad, creo que la ulti de Fresco, que se la tira bien en vez de un problema a Razor. Sí, sí, sí. Pero bueno, cosas que pasan. Seguimos jugando en el carril superior. Lo matamos, eh. Queremos dar ventaja. Queremos dar ventaja. Cuidado con Óscar, que está en un lío. Mínimo flash. Cuidado con Óscar, que está en un lío. Marita tiene prioridad. Mirwin se ha visto… Este niño es muy bueno. Este niño es muy bueno, tío. Fue a Predic. Superflash a Besupa. Besupita. Ulti, ulti de no. Ulti de no. ¡Mierda! ¡Vamos! Vamos. No le mataba, creo. Bueno, por si acaso. Mirwin le ha hecho un Predic a Óscar. Predic del flash con cadenas de corrupción. Vamos, vamos, vamos. Se me caen los cojones al suelo, gente. Se me caen los cojones al suelo. Más, 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 más. Y no ha querido tirar placa a Mirwin, porque tiene en TP Óscar. No ha querido forzarlo. Madre mía. Pero es que estamos jugones. De hecho, el Yoya, la Q de Iber, también iba al Predic del flash. El Yoya la ha tirado al Predic del flash. Álvaro está al cinco. Se la pela. No para de moverse. También está Maokai al cinco. Álvaro, que no para de moverse. El trabajo de Álvaro es brutal. 0-0-6. Ostias. Álvaro, trabajo de minero. Va con el ancla ahí, que parece un pico, tío. Picando, picando, picando. Vamos aquí. Vemos al Razor. Lo estamos viendo. Me imagino que lo vas pitear. Se lo vamos. Vale, ahí está. El Yoya ha escondido. No tenemos a Margarita, ¿no? Ojo. Humanoid, lo cazamos. Humanoid no tiene este, ya lo sabemos. Tío, ¿cómo saca Humanoid putísimo oro, tío, con tres kills fresco, güey, tío? Una placa. Como una placa, supongo. Sí, una placa y una placa en mí. ¿Pero una placa y los dos otros kills? Son diez de farm, tío. Entiendo. Ya. ¿Tiene, güey, alguna mierda de ganar oro extra? No lo sé. No. Es que es verdad que nosotros no sacamos mucho oro en la partida, Skain. Es verdad. Sí que es verdad que faltan los objetivos por caer. Lo típico de primera torre y tal. Sí. Es verdad que tenemos buen escalado. Entiendo, ¿no? Es lo que está mirando. Tenemos un escalado… Ivern con doble de carry, claro. Ivern, doble de carry, Varus y Kai'Sa. Kai'Sa contra el equipo enemigo. Aquí… Es 1v9. Uf. Pues que no tenemos info. Ahora, ya sí. Ahora que ha muerto el Kevin, lo sabes. No ves el primero. Hasta que no caen los tres. Hasta que no caen los tres, no lo sabemos. Aquí diveamos, eh. Viene fresco, eh. Aquí diveamos. Sí, viene fresco. Lo que hay que hacer ahora es que Mirwin sobreviva en la parte de top. Vamos a sacar ventaja. Se van a morir los dos, yo creo. O mínimo gastamos summoners. No creo que no se muere a nadie, de hecho. Hostia, te pide güey. Cuidado que… Ayuda a Supa. Supa tiene limpiar, pero hay que echarle un cable. Viene Óscar también, la puta que me parió. Es que termine todo el mundo. Esto puede ser malo. Álvaro en problemas. Viene Mirwin con todo. La ulti al aire. Bien, se ha muerto. Lo que pega. No, no, se muere, se muere, se muere. Va, 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 va. Vamos. Venga, va, va. Sí, sí, sí. Dos por dos. Perfecto. Pero priorizamos… O sea, llevamos otros torres, ¿no? Dos mil cien arriba, eh. Más placas para Mirwin, que es para Mirwin. Dos por dos, pero son placas. Yo esto te lo firmo, Reven, la verdad. Esto te lo firmo, Reven. Mirwin va dos mil de oro por delante. Intenta y una aguantar la torreta. Hostia, lo que pega Mirwin. Viene Razor, cuidado. Lo vamos a ver en el ping ward. No lo vemos de momento. No lo vemos. Tampoco tiene… Bueno, lo pone en la rep, se la pela. ¿Qué ha pasado aquí? Es que cuéntanoslo. Pues teníamos que limpiar, pero no tenemos la ulti, por lo tanto, no podíamos hacer nada. De hecho, Álvaro lo ha hecho muy, muy bien. Le hemos metido todo el cc que tenemos que poner. Supa estaba ya en mala posición. Una pena las cadenas de corrupción. Muy bien, Fescovi. Sí, muy bien, Fescovi. Hoy las cadenas de corrupción suponían, yo creo, una kill más, la kill en Maokai, pero bueno, está muy, muy bien. Y recordemos, gente, que nuestra composición es de doble de carry con Ivern. O sea, tenemos una composición que sigue y sigue creciendo y los carries están muy, muy bien posicionados. Por cierto, no vas a llevar una doble y me da miedo, ¿eh? Lo digo desde ya. A mí Ezreal me preocupa menos, ¿eh? Ezreal yo creo que es muy bueno… Uf, esta partida de Ezreal yo creo que es bastante uses y jugamos bien. Es que, claro, ¿cómo pegas con Ezreal a un Varus, a una Kaisa…? De hecho, Varus ya tiene bastante más rango que Ezreal si lo juegas bien con la Q. Cuénti, ¿cómo lo ves? Álvaro está muerto. El gancho contra la pared, Álvaro que está muerto. ¿Puedo pelear esto? Podemos pelearlo, Álvaro se pone… ¿Le salve a Yoya? ¿Le salve a Yoya? ¿Cuidado con esto? Lo da. Una puta no me paró. Lo remata. No, va a 3-1. Cuidado. ¿Por qué no peleamos esto? Ya, no lo vemos claro. Van a dejar a Super. Porque no está Varus. Pero, bro, creo que les matamos, tío. Yo creo que sí, ¿no? ¿Ahora? ¿Ahora? Yo creo que ganamos esto, de verdad te lo digo. Yo creo que tal vez no sabíamos dónde estaba Jayce, nos había enseñado. Hostia, pero ya, bueno… Sí, sí, entiendo, Skyn. Yo la partida que estabas diciendo la veo muy bien. Porque… Es lo que decía Skyn… En la W… Ahí está. ¡Qué combazo, tú! ¡Qué combazo, tú! Pues, Humaneinx se la acaba de jugar y se la acaba de sacar. Cuidado, está Farrantica aguantando la partida ahora mismo, ¿eh? Sí, es que el tema es que… Está Farrantica aguantando la partida. Hay que castigar los flashes, ¿qué decías? Que nuestra com no es de ganader. O sea, ni mucho menos. Lo que pasa es que, claro, después del nivel uno que hemos tenido, es más fácil, ¿no? Hay que castigar flashes ahora, Revener. Sí. Hay que castigar flashes. El joya que tiene toda la jungla ahora mismo por recoger. Ya. Y, bueno, Mirwin que va volando. Mirwin es ahora mismo un poco nuestra esperanza, por favor, que no le maten. Tiene headflash. Viene June. Viene June. Viene June y recupera el destello en nada, pero no te lo limpiar. No te lo limpiar. Está muy solo. Te la hueldes, por favor, Mirwin. Tiene destello, lo recupera. Tiene destello, lo recupera. Ah, la ulti es buena, Mirwin tiene muchísimo daño, lo van a reventar, lo van a reventar, lo van a reventar. No me lo puedo creer, tío. ¡Oh! Primera torrentop. Primera torrentop. Qué lástima. Cuatro segundos para el flash, Dios mío. ¡Oh! Joder, macho. Esto, si tiene flash, literalmente creo que se hace a los dos. Sí, si tiene flash… Bueno, supongo que lo tenían timeado. Vale. 11-6. Tenemos el primer dragón, sale segundo en uno y medio. Primera torre que se ha llevado fresco, eso sí. Hay que tenerlo muy bien timeado para ir… Hay que tenerlo muy bien timeado, sí. Ah, ¿por qué? Es que no lo has vuelto de dos segundos, eh. Ya, ya, ya. Pero bueno, lo que pienso… Qué mala suerte. Creo que escalamos muy bien, eh. La partida está muy bien ahora mismo, de verdad. O sea… Kaneko no vuelve, eh. Cuentín, desde que llega… No, no, no. Es el diablo. Lo he dicho, lo he dicho. Cuentín, necesito que hagamos una skill ya, por Dios santo, eh. Cuidado, eh. Estamos mejor de lo que parece, te lo digo en serio. O sea, vamos un Cabo de Oro por delante, tenemos un dragón… Álvaro está muerto. Álvaro está muerto. Yo ya le puedes salvar, eh. Tío, ¿por qué no peleamos estas cosas, tío? Mira cómo está Humanoid, está reventado. Viene Mirwin, eh. No, 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 no. Efreskowin… Que no, que no, que no. Está agafado, que está agafado. Hostia, tío. Dios mío, ¿qué está pasando con Cuentín, tío? Qué locura. ¿Qué es lo que ha pasado? Nada, que te ha sido y se han empezado a morir todo el mundo, tío. Hostia puta. Pero no hemos matado a nadie, creo, eh. Falta… Falta proactividad por parte de Freskowin, yo creo, tío. Freskowin va con cuatro kills, va bien, está fuerte en la partida. Así como vemos a Humanoid falsear para adelante, con Gragas también lo tiene que hacer. Ya. Cuidado, hermano, esto no hay hableada aquí. Eh, Heraldo. Vale, tiramos torre en medio… Sí, pues… Sí, sí, pero Mirwin está jodido, ¿verdad? Llega Álvaro. Llega Álvaro. Llega Álvaro. Bueno, está bien. Torre en medio, va. Estamos por delante. Venga, Freskowin, haznos cositas. Vamos a ver. Aquí, wey… No tiene destello, eh. No tiene nada. El combo es muy bueno. No tiene… ¡Aaah! ¡Déjalo aquí! ¡Vamos, fracito! ¡Déjalo aquí! ¡Va, va, va, va! ¡Dragón! ¡Dragón, dragón, dragón! ¡Va, volvemos, va! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, va, va, va! Estas son claves para Kai'Sa, tío. Poco a poco, poco a poco. Acabamos de matar y hemos hecho un dragón. Estoy flipando, eh. Me cago en la puta. Tengo miedo, eh. ¿Qué cojones está pasando? Y encima esto es dragón gratis, ¿no? Sí, sí, sí. Esta kill ha sido muy importante. O sea, God, God, God… Esta kill ha sido muy importante. La verdad que sí. No es alma, es… No, no es dragón. No, no es dragón. Esto será… O tecnoquímica o infernal o montaña. Pero, evidentemente, Fnatic ya no puede jugar a los dragones. O incluso de aire. Una infernal… Que no sea de aire, por favor. Es que incluso la tecnoquímica me gusta, tío. No me jodas. ¡Uf! Me he cago en la puta, tío. Alma infernal. Alma infernal está bien. Vamos. Tío, me gustaría que esa kill se la dejasen a… Cuidado. A Supa, tío. Sí, las kills en Kaisa son importantes. Ya, pero tampoco… No tiene flash, está muerto, tío. A menos tira. Vale. Aguantamos torre, perfecto. Uf, cuidado. Cuidado con Shun, que no se caliente. Se va a calentar. No, no, no. Si vienen cuatro. No, no, si vienen cuatro. No, no, si vienen cuatro. Madre de Dios. Han venido cuatro. Mira. La W… Kaisa… ¿Qué han gastado? Eh… TP. TP y ya, ¿no? TP y ya. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado, eh. No ha sido flash de Maokai, ¿verdad? No, no ha sido flash de Maokai, no. Ha sido League Knight. No ha sido hedge flash. Ha sido hedge flash. Hedge… Pollas, tío. Uf. Pues… Está la partida igualada, eh, tío. 12-8. A ver alguna kill para Supa, si lo pueden dejar. Tenemos dos dragones importantes. Y tenemos una compón para escalar, eh. Sí. Es que Supa 6 asiste. Su puta madre, tío. Hostia, Mirwin ha flasheado también en esa jugada. Me cago la puta. Uf. Tenemos casi dos objetos en Supa. Y ahora mismo Gragas está muy bien posicionado también en dos objetos. Es lo que dice Reven. Hace falta por actividad de… A veces no hace falta estar juntos, tío. Esas jugadas con Gragas y con Ivern nos pueden dar la vida. Ivern se va muy bien en la partida. Cuidado. Ah, no están viendo el yo ya. Cuidado. O ha flasheado. Bien, bien, bien. Vale. Torre en bot. No era flash. Fanática igualado a la partida. Qué locura. Fanática igualado a la partida. Qué locura. Es verdad que… Noa da 1000 de oro, por cierto. Noa da 1000 de oro, eh. Ese puto guarda ahí de los pechillos que no lo vemos. Ya. Nos están viendo. Cuidado. Razor, que es muy tanky. Sí. Cuidado. Cuidado con esto. Cuidado que quieren buscar el engage, eh. Cuidado que quieren buscar el engage. ¿Dónde estamos? Varus está bot. Cuidado aquí con los pepazos de Frenin. Cuidado con los pepazos. Es el momento. Es el momento. Es el momento. El gancho es muy bueno. El gancho es muy bueno. El gancho es muy bueno. El combo es muy bueno. No. No. Esto no ha salido bien. Ganamos esto, ganamos esto. Qué root, qué root. Vale, vale, vale. Con nivel ganamos esto, va. Vamos. ¡Ay! Vale, vale. Menos mal, porque el combo no había sido bueno. El combo no había sido bueno, menos mal. Pero era… Tendría que haber sido bueno. No ha salido tan mal, eh. Era una buena acción, realmente. Se ha ejecutado mal. ¿Podemos hacer Nashor? Esto era para morir todos, eh, tío. Creo que no lo he pasado. Se ha ejecutado mal. Como matemos al Razor, que es Nashor, eh. No, pero no lo vas a matar. No podemos matar la vida. Bueno… Tío, pero porque está el tanque… A ver… Si va un K de oro por detrás… A ver… Tiene y tiene y medio, es lo que tiene. El personaje este que fue… Tío, quiero ver la repetición porque era para que se mueran todos, eh. Qué putada, eh. Humanoid flash, por cierto. Importante. A ver… Tío, ¿cómo ha salido esto? Ha salido bien, hemos ganado… No, no, no. ¿Es en Israel o en quién es? Eso lo ha dado a uno… Hostia, no está mal. Lo que pasa es que ha habido medio counter del ulti de Real. Sí, en verdad le ha ganado a todos. Ha sido cojonudo. Ha sido muy bueno. Pero no, coño, alguna cosa. Si a Tiffel le hemos ganado. Sí, sí. Pero parecía un 5 por 0. Ya, ¿han entrado las cadenas de corrupción a la vez? Creo que no, ¿no? No lo sé qué ha pasado, tío. Ahí falta… Faltaba algo, eh, creo. Sí, sí. Ha faltado daño de algo, tío. Los dos kills han sido para supa. Esto es buenísimo. Parecía que se murieron todos, ¿verdad? Ha faltado algo ahí. Tenemos que jugar alrededor de los dragones. Ya. Dos minutos, es nuestro punto de alma. Humanoid no tiene flash, por cierto. Ni Maokai, que le coge con un gancho. Vamos a empezar con eso. Queremos baitear aquí una pelea, yo creo. A ver… Vamos, a ver. Esta tiene fight esclado ahora mismo, eh. Esta tiene fight esclado para supa. No está Varus, no está Varus. Cuidado, no está Varus. Cuidado, no está Varus. Varus no tiene TP, eh. Razork… Y… Recibe daño, eh. Le pegamos mucho a Razork, eh. Razork tiene un ítem y medio. Una Q por aquí. Y su ítem es DMR. O sea, de armadura y tal, no tiene tanta. Tiene casi el tercer ítem mil way in. Yo creo que… Se ha puesto hasta por delante, Óscar. Tócate los cojones. Bueno, por 80 de euro, ¿no? Tampoco es mucho. Uf… Cuidado. Cuidado con los pepazos. O sea, es que le han dedicado una de recursos a joder a Mirwin. Sí, bastante importantes, como siempre. Cuidado con los pepazos. El Joya level 12. Bueno. Dragón en un minuto, eso es lo importante. Bueno, sale dragón. Sale dragón en un minuto, realmente. Ya, esto… Pero esto ya decide quién se pide al dragón, ¿sabes? Sí, pero aquí es pokeo contra pokeo un poco, eh. Y también el humanoid. Sí. No estamos dando las Qs de momento, eh. Aquí es un baile de skillshots. Cuidado, esto es un baile de skillshots. Es dar la Q de Varus. Eh, uy, fue muy bueno. Ojo, Noa no tiene en… No tiene la E, Noa. No tiene la E, Noa, pero Razor no aguanta todo. Esto no es bueno. A ver, a ver. Buscamos el disengage. Álvaro en problemas. Razor está punto. Razor está punto. La Q es buena, no. No le ha dado, no. Qué lástima. Hostia, el daño de Wem. Dios, el daño de Wem. Dios, el daño de Wem. Cuidado, dos por uno. No tienen jungla. Dragón para ellos. No, no, no. No tienen jungla. Ya, pero se van a base los dos del TP, vuelven con TP… ¿Y se lo hacen gratis, tú crees? Sí, yo creo. Sí, ¿no? Sí, porque van a ser cuatro para tres. Salen 15. Humanoid es un problema, tío, eh. Ya de eso… Lo vamos a regalar, de hecho. Lo vamos a regalar, de hecho. ¿No? Sí. Pues qué putada. A ver, ojito al Nashor. Oye, este duo Nashor… Cuidado, eh. Mmm… Su palo baja… Han tirado un trinket. Han tirado un trinket listos. Bueno, el típico sneaky. Bueno, si sale, sale. Si está complicada la partida ulti de 3, a lo mejor. Sí, ahí está. Uf… Ahí le he cortado el back a fresco. Eh… Hay que pelear con Iber, tíos. No sé ahora mismo cómo podemos hacerlo… Me sorprende lo fácil que matan a Álvaro, tío. Mira que Iber le ha puesto doble escudo… A ver… Este dragón es una putada, eh. Real rompe escudos, eh, con la Q. O sea, que realmente el escudo… Si lo hace bien Razor, que hace buen focus… Ya. O sea, es one shot. Uf… Vamos a ver. Real rompe el 100 % del escudo. De todo el escudo. De todo lo que le tengas puesto. Real hace un poco de counter, entonces, a Iber. Y también te saca armadura y resistencia mágica con la pasiva. Sí. Qué putada el dragón, eh, tíos. Real nos está jodiendo. Sí, porque hace counter bastante cuando a nuestro engage… Gana tiempo, ¿sabes? Ya. Y Mirwin ahora en la partida la tiene más jodida, eh. La verdad. Mirwin ha pasado de sacar 2.500 de oro a estar 1.000 por… Sí, sí. Literal. A ver, Kaisa sigue siendo un bicho y, sobre todo, con 3-4 objetos será mucho más fuerte. Pero sí que es cierto que tenemos que tener cuidado con ciertas cosas. Y el Wey ese… ¿En qué te preocupa ahora mismo? Nos está destruyendo Wey, tío. Wey tiene mucho daño… Y eso que Wey va 2-4 y por detrás es el marcador. Realmente un banal, eh. Pero bueno, claro. También Kragas, como te pille bien… Tío, la R de Maokai nos hace mucho daño. No sé si el Yoya va a optar por el Mikael, creo que sí. Nos está haciendo bastante daño a la R de Maokai. Y… Hostia, puto. Probablemente el pokeo, si no está Ivern ahí… Ya. Le saca un K ahora en este, tú. Es de coña. Le saco un K a Óscar y Nil, sí. De hecho, os digo más. Es que tienen mucho shutdown importante, eh. Fnatic tiene… 700 en E3. Casi 2.000 de oro en dos campeones ahora mismo. Buah, cómo sería bueno ese shutdown de R en su pan. A ver… No tenemos visión. Cuidado. Es que ahí es una putada que vemos a Maokai y no le podemos pegar. Estamos haciendo Nashor, eh. ¿Aquí, Óscar? Hostia, qué bueno sería matar. ¡Hostia! Hostia, Nil. Qué bien. ¿Vale? ¿Es Nashor? ¿Qué bien? Y esto… Cuidado con ese Nashor, eh. Forzaos, pelea. Es 5-4. ¿Vamos a pelear? Gastar la E, R, gastar la E, ofensiva. Pues no. Ha peleado, eh. Pero no hay daño. ¿Dónde estamos, el resto? ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Cuidado, Manoid! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Por ellos! ¡Eh! ¡Por ellos! Estoy muy nervioso, loco. Acabas de remar mucho, Treskowy, tío. Vaya puta remadera. No han sido muy inteligentes. ¿Por qué no hemos hecho el Nashor? Limpiamos visión. Tenemos mucho oro, eh. Vale, vale, vale. ¿Para quién ha sido la kill de su pan? 900. He visto más 900, sí. Eso es increíble, eh. Es tercer objeto. Ya está ahí. Vale, vale, Kaisa… Tercer objeto y un espadón. Kaisa está entrando en zona caliente, gente. Zona caliente y Kaisa. Ya está calentita, sí. Tres 7 y medio, eh. Qué gran jugada de Freskowy. Sí, muy listo. Está calentando Kaisa ya, eh. Poco a poco. No tiene Zonya, Freskowy. Qué lástima, ¿no? Ha gastado el brazalete y no ha comprado. Y tres objetos y espadón. Kaisa va hasta el culo, eh. Sí, Kaisa va hasta el culo y tiene hiberna al lado. Y se ha comprado la campana. Y llega un momento en el cual Kaisa derrite a Rel cuando entre. Cuando Kaisa tenga 4 o 5 objetos, la Rel peta, ¿sabes? Ahora Kaisa… Rel hace 2 o 3 segundos por cierto. Freskowy no se ha comprado nada. ¿Estamos viendo a Noa? Espérate. Noa no tiene, eh. O me lo ha parecido a mí. Les entramos, eh. No tiene, Noa, ¿no? Es que no ha sido bueno. ¡Freskowy! ¡Freskowy! ¡Defendé a Sopa! Hostia, no se ha quedado el Fonia. No lo tenía. ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Freskowy! ¡Freskowy, hijo de puta! Vale. ¿Esto es Nash o no? ¡Quito! ¡Fres kiiiito! ¡Fres kiiiito! ¡Fres kiiito! ¡Fres kiiiitoo! No tenía zona. Cuidado aquí, eh. No, no, que no tenía zona, Rav. Y Mirwin ha pasado y falla la ulti, tío. Eso podría ser Nashor 100%, ahora es Nashor al 50%. Oscar, no tiene Flash, caen muy rápido, con Ivern. y con Iverns lo puedes hacer, que no lo vean. Me da miedo, por favor. Caen muy rápido. Cuidado, vamos a ver, esto a Nashor, que puede ser clave. La bola. Lo repetearlo por favor. Álvaro tiene que pararlo. Álvaro tiene que pararlo. No tiene visión. ¡No te lo he dicho! ¡Lo ha parado! ¡Lo ha parado! ¿Cómo lo ha hecho? ¡Lo ha parado! ¡Lo ha parado! ¡Lo ha parado! ¡Lexor! ¡Y el dragón que sale! Cuidado, ulti. No hay nada. ¿Quién ha hecho Q de Ivern o cómo ha sido? Creo… Creo que solo puede ser Q de Ivern. Ha sido a ciegas, ¿no? Ha sido Q de Ivern, sí. ¡Joder, fresquito! ¡Joder, fresquito, tío! ¡Qué clasheada! Aquí, fresquito lo que ha hecho… ¡Ay, ay, ay! Está conmigo. A los dos carries… Hostia, ¿cómo lo juega? Es una locura. No, no. Esto te lo hace Caps y dice… No, es que está a otro nivel. Es que está fresquito por encima. ¡Hola, cula, cula, cula! Y mirad aquí mi Irwin, tío. ¡Ay, qué pena! Ha flasheado, ha flasheado. Vale. No hemos visto el Nashor, tío. Reven, ¿sabes lo que ha pasado ahí? Que Frescowey tenía zonias en base, pero no podía baquear. Si no, ya la tenía incluso alfongas. Pero bueno, es lo que hay. ¡Cuidado, cazadas! ¡Cuidado, cazadas! ¡Supa tiene el flash, Reven! ¡Supa pega hasta con la W ya! Cuatro itens, Supa. ¡Cuatro itens! Es que cuatro objetos. Ahora ya caes agentes. Y tienes sustain ahora, ¿eh? Campana de Ivernis. Esto es muy importante, ¿eh? Campana de Ivernis. Muchos escudos, mucha curación. Contra R de Maokai, contra RL, liberas un montón. Cuidado, yo ya. Cuidado, yo ya. Vale, a Flash se ha gastado util-rail. Le ha gastado util-rail, es muy bueno esto. Es muy bueno. Peleamos, ¿eh? No está Kai'Sa. Dicen que ha sido Nashor, por cierto, que ha echado Razor. ¿Vale? Flash de Razor, ¿qué? A Razor lo podemos repetir. Flash, ya no tienen engage, ya no tienen Maokai, pero Maokai solo no pueden iniciar. Aquí entramos a Razor, ¿no? No, no, no. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Fresco y medio, ¿eh? Cuidado. ¿Cómo pega tanto Supa? Cuidado, cuidado. Cuidado con esto. La torre que puede caer, la intenta defender ahora. Nos la tienen que dar. Yo creo que nos la tienen que dar ahora. Yo creo que nos la tienen que dar. Pues lo que pega Supa es una atrocidad ahora mismo. Sí, aquí es dragón. Cuatro objetos, Kai'Sa, la punza. Cuatro objetos. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, que esto no me gusta nada, que no hay oleada. Me está metiendo presión Fresco y medio. Tiene Fresco y el Zonias. Queremos tirar las dos torres, ir a dragón y tirar la torre de bot. Y con esto estamos felices. Estas torres son mucho oro y lo sabemos. Claro. Conáctico no la va a defender. Vale. Supa está prácticamente full build, pero cuatro ítems. Lo que tengo acumulado ahora. Va volando, va volando, va volando. Tiene un giro ya, eh. Cuidado, cuidado con Wey, que tiene mucho daño. Cuidado con Milgun. A Milgun han reventado. Vamos al dragón. Cuidado, hay que irse. Cuidado con el engage. Cuidado con Álvaro. Álvaro en problema. Supa se da la vuelta. Llega el engage. Oye, Álvaro. Espera, un momento, eh. ¡No! 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 ¡Vamos, Supa! ¡Ah! Cuidado, el Wey, 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 Wey. Cuidado, Wey. El daño que tiene Wey es brutal. Hay que irse, hay que irse, hay que irse, hay que irse. No, Milway pega mucho. Milway pega mucho. Dios mío. No, Milway pega mucho. Wey está muerto. Es Edral, es Edral. Es Edral, el Reven. No, pero Wey ha sido el que ha hecho el daño. Ya, 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 pero ya estamos. Vale, es inhibidor. Ahora cura mucho el… ¿Queremos acabar? Cuidado, que nos curamos mucho. ¿Queremos acabar? Vamos a acabar. Cuidado, que nos curamos mucho. Nos vamos bien a razón. Le paramos. Vale. Nasho, el dragón vivo. Infernal, infernal, infernal. Baqueamos con Nasho. Hay TPS, hay TPS de ellos. Hay TPS de ellos. Cuidado, hay TPS. Quieren forzar el TPS. ¿Qué va a quedar? Quieren forzar TPS. Hay TPS. Quieren forzar TPS. Quieren forzar TPS. Cuidado. Quieren forzar TPS. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Quieren forzar TPS. Venga, va. Toma por culo a la sillada. Nos quieren retrasar el baqueo para pillar el dragón. Sí, sí. Vamos. ¿Tenemos TPS, nosotros? Joder, el Wey lo que pega también, ¿eh? Es una locura. Pero es que Manuel no va ni por delante, tío. Puto wey. A ver, wey es wey. Aquí Álvaro, tío, qué daño ha hecho. Mira a Fresco Wey. Fresco Wey, qué mala suerte tiene. Mira lo que le deja a Óscar. Vaya cojones este, tú. Madre mía. Es que aquí la R de Wey nos hemos juntado, tío. Pero bueno, qué pena. Pero bueno, Reven, que hemos ganado la TPS. Y que Mirwin estaba atrás de todo y no ha llegado con la CUDA al principio. Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos? Vale. Tenemos… No hay flash en el Joe y no hay flash en Razork. Vale. Eh, Zupa tiene sabores. Sí, sí, sí. Zupa tiene sabores. Y un Infernal para nosotros, eh. Esto nos da la vida. Punto de alma, venga. Va, venga, va. Punto de alma, va. Muy bien. Muy bien, estiquillemos Infernal. Va. Muy bien, gente. No está nada mal, eh. Es una condición de victoria. Con Barus y con Kaisa, porque ando desde lejos. Tiene inhibidor de top y esta torreta de tier 2 de botlane tendría que ser nuestra 100%, porque por la presión también Jason top y es mucho oro. Zupa está como a 1.000 de oro de esta full build, eh. Y puede tener alma Infernal, eh. Y tiene hibernalado con 4 ítems. Zupa ahora mismo es un bicho. Y que Razor tiene 2 ítems y medio. O sea, uno de ellos… Pero es una rel, ¿sabes? Lo único que puede hacer es meter el engage y agarrar. O sea, cuidado. Ya, pero como se lo flasheé… ¿Le puedes tirar clins a la ulti de rel? No sé. No. ¡Hostia puta! A ver, pérdele el slow, pero ya está. Sí, sí que verá que por lo menos tenemos un buen equipo para curarnos vida, ¿no? Ahí poco a poco. Sí. Ahora mismo, a ver, a la ibern, si el yo ya está bien posicionado, es un bicho también en teamfights, eh. Sí. Si se queda atrás, tira ulti, Margarita dando por culo, como siempre… Y tiene Arden ya. Buah, es buenísimo para Kaisa el Arden. Es que… Es que es una Kaisa dopada. Es una Kaisa que va… Sí, sí, muy fuerte. Arden que te da velocidad de ataque. También ataque de daño… O sea, daño mágico por autoataque. Perfecto para Kaisa. Y estamos viendo el daño que hacemos. La federa que lleva en Ibero es histórica. ¿Ahora cómo queremos jugar esto? ¿Es esperar al siguiente dragón o queremos presionar bot con el inhibidor de top sabiendo que tenemos presión? Ahora tendríamos que jugar en dos líneas. Uno, cuatro, en medio… Supa es 17, loco. Ahora mismo, por cierto, el Nashor… Supa se lo fuma, eh. Ya. O sea, Supa… Supa full wheel, eh. Y Ardazor también. Sí, pero no podemos… Cinco ítems, Supa, eh. Es lo que dice Reven, eh. Cinco ítems. Por favor, nada de cazadas ni tonterías. Nada de cazadas ahora, por favor. Es lo que buscas. Hostia. No, 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 no. Pero si lo ha hecho por el Perdíctal Flash de Rel, ¿no? Tal vez. Ya, pero… Que puede ser Q-Flash. Tal vez. Ha sido por eso, yo creo. Fresco por detrás, eh. No, se ha colado, pero cuidado. Tiene misión. Fresco, se ha colado, pero cuidado. No lo han visto aún, eh. O no, o no, o no, o no. Eres muy bueno, Fresco, Will. Eres muy bueno, tío. Eres muy bueno, tío. Oye, escúchame, a tus pies. A tus pies. Vaya polla tienes, Fresco, Will. A tus pies, tío. Vaya polla tienes, tío. Lo que acabas de hacer, hermano. Te han visto entre cinco. Acabas de tener a Humanoi de hijo, tío. Vaya polla tienes, Fresquito. Vaya polla tienes, Fresquito. Y le ha sacado el flash a Humanoi. Sí. Hostia, Fresquito. Hostia, Fresquito. Hostia, Fresquito. Madre mía, tío. A tus putos pies. Ha hecho varias de estas, eh. Hostia, Fresquito, vaya mapa. Vaya mapa de Fresquito. Yo he llorado porque se ha llevado dos kills, obviamente dejárselas a Supa y me cae la boca. Acaba de ganar medio mapa. Le saca el flash a Sumanoi. Lleva tres jugadas con Gragas. Qué coño, qué cojones lo que ha hecho. Yo creo que esta play tendría que ser media… Mucho. Por favor, cuidado. Cuidado, flash ulti de rel, por favor. Sí, es verdad que tenemos muchas cosas para impedirlo, pero Razor lo va a hacer y lo sabemos, eh. Sí, sí, claro. Razor lo va a hacer y lo sabemos, cuidado. Fresco, Will, buffando la wave de top. Fresco, Will, buffando la wave que nos dividimos. Cuidado también con el poke de Jayce, tío. Esos bolazos que si nos pega, echan con la ulti de Iber. O sea, la ulti, el escudo de Iber. Joder, bien. Vale, vale, vale. Vamos bien. Cuidado, cuidado, Margarita, cuidado. Va a entrar. Buen cleanse. Vale, vale, buen cleanse. Bien reaccionado. Humanoite está jodido. Humanoite está reventado. Lo matamos. Madre dios. Humanoite está en golpe. Mira, Supa, estás muy loco. Esto no es worth it. Sí, sí, que lo es. Acabamos la partida. Acabamos la puta partida. Acabamos la partida. Verdad, me cago en tu puta madre. Me ha sentado a un tiro. Estamos a un mapa. Vamos dos lawyers. Espérate que hay que cerrarlo, refreshingle Ter 1948. Espérate que lo hemos ganado. Cuidado con un PRES Here practice para mucho. Reven, la bufada es histórica. Reven, la bufada es histórica. Quiero que no hables nunca más en tu vida. Vale, Reven, quiero que no hables nunca más en tu vida. Vale, Reven. Quiero que no hables nunca más en tu vida, Reven. Quiero que no hables nunca más en tu vida, Reven. Quiero que no hables nunca más en tu vida, Reven. Va, seguimos, va, seguimos, va, seguimos, va, seguimos, va, seguimos, va, venga, va, no pasa nada, va, 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 llegamos al alma, Skye. A ver, el alma tendría que ser nuestra ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre. Aquí veíamos, a ver, aquí Super se ha arriesgado, pero se ha llevado a dos. Hostia, no, es que... Ay, humaneta ha sobrevivido, tío. Es que un humano tendría que haber muerto ahí, sí. Se habla que se cura, ¿no? Vale, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos muy bien, tío, dos inhibidores, sale la dragona ahora. Mira, a ver cómo paran el dragón. Hombre, el alma debería ser claro, ¿no? Claro. Estábamos juntos, tío. Ah, en eso hemos juntado. Es que ahí juntarte no tienes que hacerlo contra Wey, tienes que jugar separado. También os digo, humanoita ha sobrevivido haciendo vida y por eso salió de base. A ver este dragón. Dragón en 30, inhibidor de topa reaparecido. Mucho cuidado ahora, eh. Putada que haya reaparecido el inhibidor. No hay flash en muchos. Esto hay que volver a jugarlo entero ahora. Yo casi que se lo daba, eh. Pelear con estos subflashes. Pero humano no tiene destellos tampoco, eh. Ellos no tienen destellos tampoco, eh. Ni Razor, ni Oskari, ni Wey, ni Madokai, Reven. Buf. Hostia puta, Reven, tío. Frescowey se ha vuelto a colar, eh. ¿Dónde está Wey? Frescowey se ha vuelto a colar, tío. Vale, Wey está en un ángulo. Buf. Esto es una putada, eh. Hostia puta, el pokéon que lo están haciendo. Frescowey no lo han visto. No lo ven, no lo han visto. Y Wey no tiene flash, eh. Recordemos, gente. Wey no tiene flash. Va por Wey, eh. Va por él. Lo pilla. Lo ha pillado. Vale. Es increíble lo de este tío. ¡Es increíble! Vale. Y matamos al Razor. Mucho, mucho. Razor montó. Frescowey, tío. Frescowey, tío. Es una puta locura. Frescowey, tío. Lo que acabas de hacer, hermano. Y tú eres un hijo de la gran puta. Y tú eres un hijo de la... ¡Que no me toques, tío! ¡Que no me toques, tío! Frescowey eres un dios, tío. Es partida, ¿no? Es partida, ¿no? Es partida, ¿no? Frescowey es un dios, tío. Queda una torre, ¿eh? Queda una torre. Queda una torre. Yo no sé si podemos acabar. No tienen away. No tienen away. Sí, sí. Proteged a los minions y ya está. Proteged a los minions. Tenemos a Margarita. No tienen away. No tienen away. Tenemos a Margarita. Hay que pelear. Cuidado. Cuidado con Noah. Cuidado con Noah. Noa se los hace a todos. Supa. 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 Vale. Vale, Supa. Vale, Supa. Vale, Supa. Vale, Supa. Vale, Supa. Vale, Supa. ¿Una más? ¡Pasó! Una sólida. ¡Una más! ¡Unos vasos! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Una más! Vale. ¡Dijo de puto! ¡Dijo de puto! ¡Dijo de puto! ¡Ya lo estoy jugando! ¡Yo lo estoy jugando! ¡Ya lo estoy jugando! ¡Joder argentino de mierda! ¡No existe la pufa! ¡Yo lo estoy jugando! Una más, una más, una más, una más, ¡Bá, vá, vá, vá! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡ Państua más, una más! ¡Yesa más! ¡Pasados! ¡Va, va, va, va! ¡Una más, una más, una más! ¡Hostia, no, no! ¡Frescowee! ¡Locura historia! ¿Cuántas R's ha metido? ¡Dios! ¡Gol!